Buenas tardes, gracias por el contacto. Saludamos a quienes a esta hora sintonizan esta emisión de Noticias Globovisión Regiones. Durante un encuentro realizado acá en la entidad oriental, el sector transporte desmintió que el ajuste del pasaje establecido el pasado mes de marzo y vigente desde el primero de agosto se mantenga congelado. Hoy les queremos decir con mucha responsabilidad, y se nos está diciendo también una mujer, nosotros vamos a salir también el primero de septiembre desde mototaxi, transporte urbano, sururbano, interurbano y todos nuestros amigos y toda nuestra familia, pero no les vamos a dar la oportunidad que nos vuelvan a incendiar el país. De eso sí pueden estar, señores apátridas, seguros. No es cierto de que desde el ministerio hayan dicho que el ajuste de tarifario estaba congelado hasta después del 15 del mes corriente. Es totalmente falso. Eso fue un llamado que hizo parte de la oposición del sector transporte, en el cual ha querido confundir al sector diciendo que habían congelado la tarifa hasta que se inició una nueva discusión. La tarifa es vigente la que está establecida en esa caseta y que la mesa que será convocada por el nuevo ministro de transporte, iniciaremos nosotros el debate de las necesidades que tenemos y llevaremos ahí las propuestas para la solución de los mismos. Recordaron que desde el año 2015 más de 10.000 conductores han sido beneficiados a través de las distintas políticas de financiamiento de la misión transporte. Aporta que nosotros podemos ofrecerles desde el Estado de Anzuategui y de esta manera regresamos a Caracas. Aporta que nosotros podemos ofrecerles desde el Estado de Anzuategui y de esta manera regresamos a través de las distintas políticas de financiamiento de la misión transporte.